...comunicado conjunto número 3. 1. Reunidos en Oslo, Noruega, voceros del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Pueblos, FAREP, acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 2. De esta manera se inicia formalmente la segunda fase del proceso. 2. Desarrollo agrario integral es el primer tema de la agenda acordada y se abordará a partir del 15 de noviembre en La Habana, Cuba. 3. Las partes designarán voceros que se reunirán el 5 de noviembre en La Habana para continuar las labores preparatorias necesarias. 4. Agradecemos la hospitalidad de los países garantes de este proceso, Noruega y Cuba, y el generoso apoyo de los países acompañantes, Venezuela y Chile. Oslo, Noruega, 18 de octubre de 2012. Y ahora Doug Nyland, el representante de Noruega, va a leer el mismo texto en inglés. Y de las fuerzas revolucionarias de Colombia, el ejército del pueblo, FARC-RP, han acordado realizar un diálogo para generar un acuerdo general para terminar con el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De esta forma, la segunda fase del proceso se ha lanzado formalmente. 2. Desarrollo agrícola integral es el primer tema y se hablará de esto el 5... Me rectifico el 15 de noviembre en La Habana. 3. Las partes van a designar representantes que se van a reunir el 5 de noviembre en La Habana para continuar con las conversaciones preparatorias necesarias. 4. Apreciamos la hospitalidad de los países anfitriones, Noruega y Cuba, y del apoyo generoso de los otros países, Venezuela y Chile. Oslo, Noruega, 18 de octubre de 2012. Ahora voy a dar la palabra al jefe de la delegación del gobierno colombiano, señor Humberto de la Calle. Buenos días. Bajo el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos, hacemos presencia en Oslo para dar comienzo a la fase 2 del proceso de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP. La delegación del gobierno colombiano presenta un saludo de agradecimiento a los gobiernos de Noruega y de Cuba por el importante papel que han jugado durante este proceso como garantes del mismo. Noruega, quien nos sirve de anfitrión en este día memorable, ha dado muestra de profesionalismo y ha generado la suficiente confianza entre las partes. Cuba fue igualmente un anfitrión extraordinario durante el encuentro exploratorio y lo será en las reuniones por venir. Gracias a su gobierno que ha sido eficiente y oportuno en el apoyo que se le ha solicitado. Chile y Venezuela, como acompañantes, juegan papel importante el cual reconoce expresamente nuestra delegación. Todo lo anterior sin perjuicio de que, como ya es sabido, se trata de conversaciones directas e ininterrumpidas. De manera clara queremos reconocer que las FARC han cumplido rigurosamente sus compromisos. El gobierno también lo ha hecho pese a diversas complejidades logísticas superadas de manera eficiente con la ayuda de los países garantes. Lo dijo el presidente de la república, lo dije yo también al salir de Bogotá. Esperamos que ello continúe así como elemento esencial para la buena marcha de las conversaciones. Quiero referirme un poco, en primer lugar, a la estructura del proceso. Hemos dicho que este proceso difiere de otros que han tenido lugar en Colombia. Una de esas notas diferenciales es su misma estructura dividida en tres fases. Una primera, el encuentro exploratorio, llevó a la firma del acuerdo general que establece las condiciones necesarias para la terminación del conflicto. La segunda, la cual comienza hoy para llegar a acuerdos sobre los puntos de la agenda contenidos en el acuerdo general. Y una tercera, que comienza con la firma del acuerdo final con el que termina el conflicto armado. En ese momento comienza la implementación simultánea de todo lo convenido con la correspondiente verificación. Otra nota característica de este proceso es la confidencialidad. Consideramos que la confidencialidad es esencial. ¿Qué quiere decir confidencialidad? Se refiere concretamente al desarrollo de la mesa. No pretendemos que las FARC no expresen sus ideas. Pero si se filtran contenidos de la mesa se afecta en forma grave el proceso. La oportunidad de las propuestas es también esencial. La opinión pública es un elemento que importa al gobierno colombiano desde su esquema político democrático. Hay apoyo al proceso. La opinión apoya el proceso. Pero la situación es volátil. Sabemos que si al final de la fase 2 hay un acuerdo si hay signos evidentes de que las conversaciones marchan por buen camino algunos sectores reticentes y opuestos a este proceso pueden cambiar de posición y moverse hacia una favorable. Pero dentro del ritmo de la negociación cada cosa debe suceder en su momento. Esto es importante también para las FARC. Esa es también una garantía para la aplicación del principio de que nada está acordado si todo no está acordado. Pero conversaciones discretas como deben ser estas no significa que vamos a trabajar de espaldas al país. Por el contrario habrá participación en función y de acuerdo con las necesidades de la mesa tal como fue convenido. Hemos contemplado una serie de mecanismos para garantizar a los ciudadanos que puedan contribuir con propuestas y consideraremos mecanismos de referendación final de los acuerdos para que esta no sea una voluntad aislada de las partes. El proceso se distingue por algo que hemos denominado como una especie de mantra. Lo concebimos como un proceso serio, digno, realista y eficaz. Es serio si se desarrolla en un ambiente de trabajo, si no es instrumento para continuar el conflicto, si no se usa ni se actúa para permitir aún sin proponerse lo que otros lo usen como herramienta de propaganda, si cada acto se enmarca en el propósito de terminar el conflicto, si no es necesario, si no es escenario para una confrontación estéril. Ambas partes saben cómo han sido de dañinas estas confrontaciones retóricas en el pasado. No es que tengamos que estar de acuerdo, pero el tratamiento de las diferencias debe estar revestido de seriedad. Y aquí entra en juego la dignidad y el respeto. En esta mesa deseamos y ofrecemos un trato recíprocamente digno. Repito que seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestras diversas ideas políticas. Sabemos que las FARC tienen una concepción del mundo y la política y nuestro propósito no es venir a catequizar a nadie. De lo que se trata es de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las FARC exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas y con plenas garantías para su transformación en una fuerza política desarmada. realista quiere decir que no esté atado al pasado. Creemos que hay condiciones nuevas que permiten lograr resultados. En primer lugar el trabajo por fases al que ya aludí. Quiero exaltar a los representantes de ambas partes por haber logrado el acuerdo general. Esta es una gran noticia para Colombia y un buen augurio. El liderazgo presidencial es un punto clave. El presidente no sólo tiene apoyo, no sólo es escuchado por las ramas del poder, sino que conoce a fondo el conflicto. Los militares lo han visto actuar de cerca en su condición de ministro de defensa y confían en él. Hay un punto en el que coincidimos con las FARC. La finalización del conflicto no es en sí misma la consecución inmediata de la paz. La fase 3 es el escenario para las transformaciones necesarias que serán el verdadero motor de la paz. El gobierno ha puesto en marcha una agenda audaz para introducir cambios sociales profundos en nuestra sociedad. Tiene una agenda progresista. El gobierno ha reconocido la inequidad y la desigualdad existente en Colombia, pero no se limita al diagnóstico. Hoy hay en marcha una transformación de la realidad social en Colombia y las FARC tienen la posibilidad de unirse a ella sin dejar su condición de contraparte al sistema para catalizar el proceso. En esa agenda encontramos una riqueza de iniciativas tales como programas de restitución de tierras, reparación de víctimas, desarrollo rural con carácter territorial y muchas otras. Pero para ello el proceso de paz también debe incluir acuerdos eficaces que sean realizables. Se trata de llegar a acuerdos sobre cinco puntos que se pueden cumplir y que buscan soluciones concretas para los temas críticos del conflicto. El desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas, sobre todo las víctimas. Nada nos ganamos con la retórica, tampoco nos debemos limitar solo a las leyes. Hay una especie de fetichismo legal bastante nocivo. Creemos que escribir leyes agota las soluciones y ello no es así, no es así. El gobierno quiere trabajar en el plano de la realidad. No nos detengamos solo en las formulaciones teóricas. La fase tres es la oportunidad para los cambios, no para que las FARC depongan sus ideas, no se trata de eso, sino para que sigan luchando por ellas en democracia. Así sean como son contrapuestas a las nuestras. Eso está bien y eso también es deseable. No queremos una falsa unanimidad, pero sí vemos la oportunidad de crear mecanismos a base de nuevas instituciones, con la ciudadanía involucrada, no solo las FARC y nosotros, para marchar en una senda de cambio social. el entorno internacional también es un hecho que favorece la eficacia de los acuerdos. La lucha armada ha decaído, la democracia, aún la que algunos llaman simple democracia formal, ha servido para que fuerzas de izquierda estén gobernando hoy en muchos sitios, incluso dentro de Colombia, y han llegado al poder sin utilizar las armas. en esta visión actual de Latinoamérica hay caminos distintos y muchas fuerzas de izquierda quieren deshacerse de la violencia para lograr éxito en la lucha por el poder. Esto es una realidad. Por otro lado, quiero decir que hay una nueva Colombia. La constitución cambió elementos profundos de la vida colombiana. La gente es más consciente de sus derechos, hay mecanismos para protegerlos, aunque falte mucho por hacer. Los jueces tienen mucho más poder que en el pasado. El derecho de tutela hace que el último juez tenga más poder que todo el gobierno en la rama ejecutiva. La gente no está pensando en la violencia. Los jóvenes quieren algo distinto. Hay que buscar caminos diferentes. En el plano económico, aunque sabemos que la inequidad es acentuada, hay también cambios importantes y no se trata aquí de fatigarlos con cifras. No es un ejercicio de propaganda, de lo que se trata es de mirar que hay mucho por hacer y que queremos invitar a las FARC a hacerlo sin necesidad de rendirse ni plegarse a nuestras ideas. Hay una oportunidad, pero las oportunidades se van, varias se han ido. La opinión pública, que no es construida por el gobierno ni manipulada, porque otro cambio desde la Constitución es que hay más ciudadanía pensante, apoya estas conversaciones, pero no está dispuesta a soportar dilaciones ni trucos. Habrá seguramente generosidad entre los colombianos en unos temas más que en otros. La solución jurídica pasa por esa opinión, pero también por elementos de carácter internacional que antes no existían. El narcotráfico genera desconfianza. En fin, todo esto creemos que se puede superar, pero solo con un esfuerzo mutuo y encarando dificultades enormes de las cuales somos conscientes. Venimos aquí bajo la ética del respeto a lo acordado. Como ya ocurrió en la fase exploratoria, lo que prometemos lo cumplimos. Preferimos decir no a engañar y muchas veces acudimos y acudiremos a expresar nuestro pensamiento sin hipocresía en vez de disfrazarlo bajo la condescendencia. Por lo tanto, como ya dije, el deseo del gobierno es recorrer los puntos de la agenda, los cuales deben ser la guía de nuestras conversaciones. Esa agenda es un buen instrumento para la terminación de la fase 2. Ese día habrá terminado el conflicto armado. Habrá dejación de las armas y confiesa y comienza la fase de cumplimiento simultáneo de las obligaciones. Como ya lo dije, ¿es esa la paz? No, no todavía. Somos conscientes de eso. La terminación del conflicto armado es la antesala de la paz. Para lograrla hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad. Estamos dispuestos a buscar mecanismos de garantía que llenen estas aspiraciones. Otra consideración esencial es la ampliación y garantía de la participación política. En 1991 se hizo un esfuerzo reformista de gran calado. Aunque quien les habla estuvo comprometido a fondo en esa tarea, quiero reconocer hoy que en la medida de las conversaciones el gobierno está dispuesto a profundizar ese camino y ampliar el horizonte, a examinar los aciertos, pero también aquellas prácticas e instituciones insuficientes. Queremos asegurar que escucharemos con toda atención las opiniones de las FARC en este punto. pero igualmente somos conscientes de que la participación política también tiene otra perspectiva, la de garantizar la vida y la libertad de expresión de quienes decidan ingresar a la vida política. Este es un tema en el que Colombia ha progresado de manera significativa, pero aquí también queremos discutir este punto que, lo sabemos, es esencial para el logro de nuestros objetivos. con el deseo ferviente de acertar saludamos a los países acompañantes, a los garantes, a la delegación de las FARC-EP en la esperanza de que muy pronto tengamos noticias excelentes para todos los colombianos. En efecto, este es un momento de esperanza, no es una esperanza ingenua. Sabemos que hay dificultades enormes, tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra al Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP. Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía. La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo.